80, 80 días restan para que inicien los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Colombia tendrá allí un grueso paquete para competir en el atletismo. Uno de los buenos atletas que tendrá nuestro país será Rafit Rodríguez, quien se ha preparado en Europa. Viajará ahora a Centroamérica y estará en Brasil y Estados Unidos. La idea es llegar con el mejor nivel deportivo a las justas olímpicas. Rafit Rodríguez será el único representante de Antioquia en el Campeonato Internacional de Atletismo que se desarrollará en Puerto Rico. Los extranjeros ven a Rafit como el rival más fuerte. Fue una invitación por parte del Comité de Puerto Rico. Me invitaron a correr los 800 metros. Estoy como favorito. El favoritismo lo motiva y lo llena de seguridad. Es presión porque todos están centrados en el favorito. Pero bueno, yo estoy entrenando y me siento muy seguro de lo que voy a hacer. Rafit ya está clasificado a la Olimpiada de Londres. En Puerto Rico volverá a correr su prueba, que es 800 metros, pues en los últimos campeonatos donde había participado compitió en 400 y 1500. Bueno, con mi entrenador libardo hemos empezado a trabajar la velocidad. Luego de esto ya trabajamos más que todo el fondo para cuando ya llegue a una competencia específica trabajar solo lo que es 800 metros para estar más centrado en la misma prueba en la que voy a correr en la Olimpiada. Este jueves viaja a la Isla del Encanto y el 12 de este mes estará en competencia. Luego de competir en Puerto Rico estarán Brasil y Estados Unidos para luego estar en una concentración en Europa durante un mes antes de la Olimpiada.